...como pueden apreciar en minutitos nada más, clásico número 201, el primero lo ganó Barcelona y el último también, vamos a ver qué pasa entonces aquí en el Bernabéu, se espera el clásico de los clásicos, no hay partido en el mundo que genere tanta importancia y reitero, Canadá y los Estados Unidos solo por Gol TV. Una pausa nada más y continúa la previa, se viene Real Madrid barra...